Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Vas a concentrar tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica. Y vas a sentir como llega una luz de color rosa violeta, que se mezcla creando una frecuencia cromática magenta, que te permite conectar tu mente al corazón y desde ahí generar una expansión total para reescribir todo y cualquier cosa que esté vibrando en frecuencias menores a la luz y al amor, activando frecuencias iguales y superiores a la luz y al amor a nivel del ADN, la red mental, con teatros kármicos, archivos akáshicos, el alma interna y más allá, grabando esta información sagrada a nivel de cada átomo, en cada nivel y en cada cuerpo. Sanando el pasado y transformando todas las proyecciones futuras, integrando la luz en el aquí y en el ahora, aprendiendo de una manera amorosa, conectando el amor, la armonía, la abundancia, la prosperidad. Inhalas y exhalas. Y vas a repetir. Yo soy el canal perfecto de abundancia de la creación. Todo aquello que necesito, me he estado. Yo soy riqueza universal, aquí y ahora, y en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Yo soy la prosperidad del ser, en todo momento y en todo lugar. Yo soy uno con la fuente del todo. Yo soy un canal de abundancia. Yo soy riqueza espiritual. Yo soy la luz que ilumina toda oscuridad. Yo soy la vida, aquí y ahora. Yo soy la abundancia del ser, manifestada sin condición. Yo soy la puerta que nadie puede cerrar. Yo soy el yo soy. Yo soy todo lo que soy. Yo soy la divina presencia. Yo soy el amor manifestado. Yo soy la abundancia infinita. Yo soy la fuerza de la creación. Yo soy la energía perfecta. Yo soy la inteligencia y el poder que crea. Yo soy la totalidad. Yo soy armonía. Yo soy paz. Yo soy plenitud. Yo soy iluminación. Yo soy la manifestación de mis deseos, aquí y ahora. Yo soy la claridad de mi plan divino, en este momento y en este lugar. Yo soy la profundidad de mí. Yo soy relaciones interpersonales en armonía, fluidez y comprensión. Yo soy aprendizaje en luz, amor y suavidad Yo soy eligiendo calidad de vida Yo soy felicidad manifiesta aquí y ahora Yo soy Yo soy el canal perfecto de abundancia de la creación Todo aquello que necesito me es dado Yo soy riqueza universal Aquí y ahora y en todos los tiempos Pasado, presente y futuro Yo soy la prosperidad del ser En todo momento y en todo lugar Yo soy uno con la fuente del todo Yo soy un canal de abundancia Yo soy riqueza espiritual Yo soy la luz que ilumina toda oscuridad Yo soy la vida aquí y ahora Yo soy la abundancia del ser manifestada sin condición Yo soy la puerta que nadie puede cerrar Yo soy el yo soy Yo soy todo lo que soy Yo soy la divina presencia Yo soy el amor manifestado Yo soy la abundancia infinita Yo soy la fuerza de la creación Yo soy la energía perfecta Yo soy la energía perfecta Yo soy la inteligencia y el poder que crea Yo soy la totalidad Yo soy armonía Yo soy paz Yo soy plenitud Yo soy iluminación Yo soy la manifestación de mis deseos Aquí y ahora Yo soy la claridad de mi plan divino En este momento En este momento Y en este lugar Yo soy relaciones interpersonales En armonía, fluidez y comprensión Yo soy aprendizaje En luz, amor y suavidad Yo soy eligiendo calidad de vida Yo soy felicidad manifiesta Aquí y ahora Yo soy Yo soy El canal perfecto De abundancia de la creación Todo aquello que necesito Me he estado Yo soy riqueza universal Aquí y ahora Y en todos los tiempos Pasado Presente y futuro Yo soy la prosperidad del ser En todo momento Y en todo lugar Yo soy uno Con la fuente del todo Yo soy un canal Yo soy un canal de abundancia Yo soy riqueza espiritual Yo soy la luz que ilumina Toda oscuridad Yo soy la vida Aquí y ahora Yo soy la abundancia del ser Yo soy la abundancia del ser Manifestada Sin condición Yo soy la puerta que nadie puede cerrar Yo soy el yo soy Yo soy el yo soy Yo soy todo lo que soy Yo soy la divina presencia Yo soy el amor manifestado Yo soy la abundancia infinita Yo soy la fuerza de la creación Yo soy la energía perfecta Yo soy la inteligencia y el poder que crea Yo soy la totalidad Yo soy armonía Yo soy paz Yo soy plenitud Yo soy iluminación Yo soy la manifestación de mis deseos Aquí y ahora Yo soy la claridad Yo soy la claridad de mi plan divino En este momento Y en este lugar Yo soy relaciones interpersonales Yo soy el 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 yo soy Yo soy, yo soy el canal perfecto de abundancia de la creación, todo aquello que necesito me he dado. Yo soy riqueza universal, aquí y ahora, y en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Yo soy la prosperidad del ser, en todo momento y en todo lugar. Yo soy uno con la fuente del todo, yo soy un canal de abundancia, yo soy riqueza espiritual, yo soy la luz que ilumina toda oscuridad, yo soy la vida, aquí y ahora. Yo soy la abundancia del ser, manifestada sin condición. Yo soy la puerta que nadie puede cerrar, yo soy el yo soy, yo soy todo lo que soy, yo soy la divina presencia, yo soy el amor manifestado, yo soy la abundancia infinita, yo soy la fuerza de la creación, yo soy la energía perfecta, yo soy la inteligencia y el poder que crea, yo soy la totalidad, yo soy armonía, yo soy paz, yo soy plenitud, yo soy iluminación, yo soy la manifestación de mis deseos, aquí y ahora, yo soy la claridad de mi plan divino, en este momento, y en este lugar, yo soy relaciones interpersonales, en armonía, fluidez y comprensión, yo soy aprendizaje en luz, en luz, amor y suavidad, yo soy eligiendo calidad de vida, yo soy felicidad manifiesta aquí y ahora, yo soy el canal perfecto de abundancia de la creación, yo soy el canal perfecto de abundancia de la creación, todo aquello que necesito me es dado, yo soy el canal perfecto de abundancia de la creación, aquí y ahora, y en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, yo soy la prosperidad del ser, en todo momento, y en todo lugar, yo soy uno con la fuente del todo, yo soy un canal de abundancia, yo soy riqueza espiritual, yo soy la luz que ilumina toda oscuridad, yo soy la vida aquí y ahora, yo soy la abundancia del ser, manifestada sin condición, yo soy la puerta que nadie puede cerrar, yo soy el yo soy todo lo que soy, yo soy la divina presencia, yo soy el amor manifestado, yo soy la abundancia infinita, yo soy la fuerza de la creación, yo soy la energía perfecta, yo soy la inteligencia y el poder que crea, yo soy la totalidad, yo soy armonía, yo soy paz, yo soy plenitud, yo soy iluminación, yo soy la manifestación de mis deseos aquí y ahora, yo soy la claridad de mi plan divino en este momento y en este lugar, yo soy relaciones interpersonales en armonía fluidez y comprensión, yo soy aprendizaje en luz, amor y suavidad, yo soy eligiendo calidad de vida, yo soy felicidad manifiesta aquí y ahora. Yo soy yo soy yo soy el canal perfecto de abundancia de la creación, todo aquello que necesito me he estado, yo soy yo soy riqueza universal, aquí y ahora y en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Yo soy la prosperidad del ser, en todo momento y en todo lugar. yo soy uno con la fuente del todo yo soy un canal de abundancia yo soy riqueza espiritual yo soy la luz que ilumina toda oscuridad yo soy la vida aquí y ahora yo soy la abundancia del ser manifestada sin condición yo soy la puerta que nadie puede cerrar yo soy el yo soy yo soy todo lo que soy yo soy la divina presencia yo soy el amor manifestado yo soy la abundancia infinita yo soy la fuerza de la creación yo soy la energía perfecta yo soy la inteligencia y el poder que crea yo soy la totalidad yo soy armonía yo soy paz yo soy plenitud yo soy iluminación yo soy iluminación de mis deseos aquí y ahora yo soy la claridad de mi plan divino en este momento y en este lugar yo soy relaciones relaciones interpersonales en armonía fluidez y comprensión yo soy aprendizaje en luz amor y suavidad yo soy eligiendo calidad de vida yo soy felicidad manifiesta aquí y ahora yo soy yo soy el canal perfecto de abundancia de la creación todo aquello que necesito me he estado yo soy riqueza universal aquí y ahora y en todos los tiempos pasado presente y futuro yo soy la prosperidad del ser en todo momento y en todo lugar yo soy uno con la fuente del todo yo soy un canal de abundancia yo soy riqueza espiritual yo soy la luz que ilumina toda oscuridad yo soy la vida aquí y ahora yo soy la abundancia del ser manifestada sin condición yo soy yo soy la puerta que nadie puede cerrar yo soy el yo soy yo soy todo lo que soy yo soy la divina presencia yo soy el amor manifestado yo soy la abundancia infinita yo soy la fuerza de la creación yo soy la energía perfecta yo soy la inteligencia y el poder que crea yo soy la totalidad yo soy armonía yo soy paz yo soy plenitud yo soy iluminación yo soy la manifestación de mis deseos aquí y ahora yo soy la claridad de mi plan divino en este momento y en este lugar yo soy relaciones interpersonales en armonía fluidez y comprensión yo soy aprendizaje en luz amor y suavidad yo soy eligiendo calidad de vida yo soy felicidad manifiesta aquí y ahora yo soy yo soy feliz 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 feliz